Buenas tardes, un día más estamos en este ciclo de conferencias y tenemos el honor y la suerte de contar con María Matilde Portuondo, que siempre me he preguntado, María M Portuondo, que es el Ala M, Matilde, que digo que es un honor por lo que van a ver ustedes luego, por lo que nos va a transmitir y la sabiduría que nos va a hacer muestra y una suerte porque es uno de esos casos en los que yo personalmente he tenido la suerte de conocer a una persona que me ha enriquecido como profesional, porque cuando nos planteamos en el Archibudín de hacer la exposición del viaje más largo y escribir un catálogo para acompañar esa exposición, pues decidimos contar con lo que queríamos que eran especialistas de primer orden en diferentes ramas y había un punto que era el de las consecuencias científicas, la transformación en la ciencia, la filosofía natural que había implicado la vuelta al mundo y entonces me vino enseguida a la mente pues esta pequeña joya que es Secret Science, la ciencia secreta, que es un estudio, la verdad que a mí me abrió mucho los ojos, me sirvió de mucho en mi trabajo en el Archivo de India, porque arroja luz sobre el desarrollo científico al servicio del imperio, como esos cosmógrafos, esos exploradores ponen esos conocimientos prácticos al servicio de un mejor conocimiento, una mejor explotación, una mejor administración del territorio y bueno, no he tenido ocasión de leer su segundo, estoy deseando leer el segundo que todavía voy con retraso, el sobre Benito Arias Montano, que desgraciadamente en España es mucho menos conocido lo que debiera, María también es interesante por otra cuestión, que es su trayectoria profesional, que ella tiene sus estudios primigenios, fueron un grado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Miami, y trabajó de Ingeniería Eléctrica durante, bueno no voy a decir los años, no voy a ser indiscreto, durante una serie de años, 12 años, 12 años, y yo no sé por qué le dio por seguir estudiando y cambiar, no radicalmente, pero sí, bueno, un cambio valiente de disciplina, que es la historia de la ciencia, relacionado con lo que ella había estado haciendo, pero bueno, no deja de ser un salto sorprendente para esta educación tan rígida, digámoslo así de forma suave, que tenemos en España, y entonces pues ahí la encontramos haciendo pues su tesis doctoral sobre, que es la ciencia secreta, su tesis doctoral sobre los avances científicos, protagonizados sobre todo por los españoles y bueno, los pueblos ibéricos en general, en el siglo XVI y cómo se ponen al servicio del imperio. Creo que su perspectiva es un ejemplo de lo que se, lo que llaman allí al otro lado del charco pensar fuera de la caja, es decir, escapar de los esquemas mentales, que muchas veces somos prisioneros, los que tenemos una formación en humanidades, es bueno de vez en cuando venir de otro mundo. Viene uno con nuevos ojos, con una nueva perspectiva que enriquece las hipótesis y las teorías históricas. Yo no voy a entretenerles más, les dejo con María Portuondo, y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho con su conferencia de hoy, y bueno, les doy la bienvenida en nombre, que eso se me olvida siempre al principio, del Archivo de India y de la Universidad Internacional Menéndez de Pelayo. Muchísimas gracias, Claudio, que amable. Cuanto le agradezco la invitación, y por supuesto al Archivo de India, y a la Universidad Internacional Menéndez de Pelayo, que me hayan invitado a compartir esta noche con ustedes un poquito de lo que sé de esta gran aventura de la Expedición Mariana-Cercano. Bueno, y hoy vamos a discutir, voy a dividir la charla en cuatro apartados, comenzar con una propuesta, luego nos vamos de viaje, conociendo varias cosas, y luego terminamos visitando esa propuesta y viendo si sabemos un poquito más luego de esta noche. Pues, quisiera comenzar. Bueno, antes de comenzar, sé que cada vez que empiece una charla, la gente, cuando doy una charla aquí en España, la gente se distrae en los primeros diez minutos porque se ponen a pensar, ¿de dónde viene ese acento? Porque, ¿de dónde será? Porque a veces me suena así, a veces me suena así, pues déjame aclararlo. Yo soy de familia cubana, nacida en Puerto Rico y criada en Puerto Rico, así que es un acento transcaribeño, digamos, pero llevo treinta años en los Estados Unidos hablando inglés todos los días, así que de vez en cuando meto la pata horriblemente en español, le pido su perdón, pero así que el acento es una cosa así un poquito híbrida. Así que ya saben mi origen étnico. Bueno, la revolución en la geografía y la historia. Vamos a hablar sobre eso y vamos a comenzar con una propuesta. Me gustaría poner esto sobre la mesa. La circunnavegación magallanes mexicanos inició la era de la primera globalización de la ciencia y consolidó cambios en Europa en los conocimientos geográficos, etnográficos y sobre historia natural, que ya habían comenzado una nueva etapa de regeneración, ya con las exploraciones portuguesas y desde los finales del siglo XV y los viajes de Colón. Pero los dieciocho tripulantes a bordo de aquella exhausta nave Victoria, la mayoría en alfabetos, nunca imaginaron que sus hazañas derrumbarían definitivamente los esquemas geográficos clásicos, que las crónicas de la aventura magallánica describiendo un mar casi infinito, plantas nuevas, tierras desconocidas, habitadas quizás con gente tan fantástica como la habían descrito gallo Plinio II en su historia natural, contribuirían a derrocar eventualmente todo el aparato clásico de los conocimientos de historia natural que habían formado parte de la cultura occidental hasta entonces. A Sanlúcar llegaron estos tripulantes como testigos, no solo de pleitos y litigios, como bien sabemos, sino de un nuevo mundo global de especies, de plantas, de animales y de gente que maravilló a los naturalistas europeos que ansiaban superar los escritos de los antiguos. Pocos imaginaron que la gran hazaña abriría una nueva era para la ciencia. Durante la charla de hoy, quiero hacer un pequeño apartado, voy a utilizar términos como nuevo mundo, descubrimiento, indios, las indias, que han sido criticados desde los estudios postcoloniales como términos imprecisos que ayudan a perpetuar un eurocentrismo. No pretendo ofender a nadie, pero voy a utilizar estos términos. Por una razón principal, porque esos son los términos y las palabras que usaban los personajes históricos de a quien me voy a estar refiriendo hoy. Y creo que para mantenernos fiel a los documentos, los voy a utilizar, no de una manera liviana, sino comprendiendo bien claramente lo que conlleva utilizar ese tipo de palabras. Pero vamos al caso. El descubrimiento del nuevo mundo y luego de la hazaña del viaje Magallanes-Elcano resultó en una avalancha de nuevos conocimientos. Vamos a pensar en eso, una avalancha de nuevos conocimientos. Y cabe debatir si en algún lugar fue el esfuerzo de desarrollar un marco interpretativo para poder manejar tanto nuevo conocimiento más persistente que en la España del siglo XVI. Con cada navío que llegaba de ultramar, llegaban nuevas interrogantes que contenía ese nuevo mundo. ¿Dónde quedaba con respecto a Europa? ¿Quién lo poblaba? ¿Son personas como nosotros, como los europeos, o son distintas? Comenzaron entonces a constituirse nuevas formas de plasmar estos territorios en un mapa, nuevas maneras de describir culturas desconocidas y nuevas y novedosas formas de conceptualizar los productos de la naturaleza. Todo ello, me gusta pensar en ello como experimentos de conocimiento, experimentos de cómo organizar tanto, tanto que había que conocer, tanto que se conocía y tanto que era completamente nuevo. Los humanistas que nos, de la primera mitad del siglo XVI, procuraron integrar los nuevos conocimientos a los modelos científicos heredados de la antigüedad. Aunque ya se verían modificando durante el Renacimiento, estos modelos continuaban siendo los esquemas de saberes utilizados en toda Europa. Y hay un ejemplo que me gusta citar y creo que está en el catálogo. Pero, a menos de un año de la llegada de la victoria a Sanlúcar de Barramea, el sabio italiano Pietro Pomponazzi se refirió, mencionó la expedición durante una de sus clases en la Universidad de Boloña. Estaba dando una clase, supongo que aburridísima, sobre los meteoros de Aristóteles, y llega al punto crítico de si la zona tórrida era habitable o no. Un punto que Aristóteles hace en ese libro y dice que no, que no, que en efecto no, es tan inhóspita que no puede haber vida en tierras que puedan que existan al sur del trópico de Capricornio. Y Pomponazzi dice que no, que hay testigos oculares, precisamente recién llegados de una circunnavegación que dicen que no, que no solamente es habitable, sino que es maravillosa. Y esto es curioso por dos casos. La primera es porque pone en manifiesto la gran sed que tenían los círculos intelectuales europeos por noticias globales sobre la naturaleza. Y segundo, por lo persistente que fueron los conocimientos heredados de los antiguos. Ya claro, sabemos que los portugueses venían por décadas navegando al sur del trópico de Capricornio, en el Cabo de Buena Esperanza, ya lo habían cruzado. Pero seguían este tipo persistente de conocimientos que solamente el testimonio de alguien que hubiera estado ahí y que daba fe de que sí, en efecto, se podía cruzar la zona tórrida sin ningún problema, era en verdad lo que importaba. Sin embargo, la historiografía de la historia de la ciencia, y en particular la manera en que contamos la historia del origen de la ciencia moderna, tardó en apreciar el verdadero impacto de la primera globalización. Eso se debió al enfoque en las transformaciones que surgieron durante lo que llamamos la revolución científica del siglo XVI y XVII, donde protagonizaron el campo de la astronomía y la física, personajes como Copérnico, Galileo y Newton. Pero las disciplinas afines a la historia natural, como la botánica, la etnografía, que resultaron ser precisamente los grandes protagonistas del conocimiento producido durante las exploraciones, no obtuvieron contornos enteramente modernos hasta bien entrados del siglo XVIII. Además, los cambios que ocasionaron los descubrimientos en estos campos se desarrollaron en un entorno extraacadémico, entre gente de mar, cosmógrafos, comerciantes, y uno que otro médico ansioso por encontrar nuevas medicinas. Los currículos universitarios renacentistas tardaron en integrar los descubrimientos, y más que nada los conocimientos de los descubrimientos. Hacia finales del siglo XVI y en toda Europa, todavía trataban algo de historia natural pliniana y cosmología toloméica. Nuestras maravillas, seguían enseñando el material de hace 1500 años. Además, la geografía y lo que llamaríamos hoy etnografía, eran estudios especializados que muy pocos podían acceder a ellos. No es exagerar decir que hasta bien entrado el siglo XVII, un estudiante de Salamanca o de Cambridge o de Boloña sabía más de las costumbres de los antiguos troyanos que de los pueblos indígenas de Mesoamérica o de la China. La empresa científica, bien sabemos, responde siempre a las inquietudes o imperativos sociales. La ciencia no ocurre en un vacío, aunque la describió, es un chiste viejo de eso. Pero, aunque el imperativo para la ciencia en España durante el siglo XVI es algo que tenemos que tener bien en mente. Fue precisamente orientada hacia conocer los vastos territorios que iban descubriendo para poder gobernarlos eficientemente, explotarlas exhaustivamente y convertir a sus gentes a la fe católica. La energía intelectual de la península ibérica se abocó a la faena de interpretar el nuevo mundo antes que a cuestiones de índole cosmológicas o astronómicas, no porque faltaran buenos astrónomos. Ahí está Jerónimo Muñoz, por ejemplo. Pero en otras partes de Europa, donde no tenían acceso a estas nuevas tierras, había otros enfoques. En España no había por qué ir a buscar un nuevo mundo en la luna, como lo hizo Galileo, cuando había todo un mundo terráqueo por explorar y conocer. Vemos un enfoque distinto. Precisamente el imperativo de la empresa científica estaba orientado precisamente hacia la exploración y el conocimiento de estas nuevas tierras. Los documentos que nos han llegado de la expedición Magallanes-Elcano ponen manifiesto estos imperativos ante el conocimiento del mundo natural. Y podemos identificar por lo menos tres modelos que responden a distintos criterios epistémicos. En otras palabras, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Y me gustaría dividirlos en tres, el modelo cosmográfico, un modelo naturalista y el modelo comercial. Cada uno estaba basado en distintas maneras de seleccionar y organizar información sobre la naturaleza, de determinar si esa información era correcta o válida. Y si una vez revisada y recopilada, resultaba no solamente comprensible, sino útil, lo cual era muy importante. Vamos a comenzar con el modelo náutico y cosmográfico, quizás el más afín a mis intereses y el que se pone aquí en bello manifiesto en la exhibición. Lo vemos en evidencia en los derroteros que llegaron de la expedición, los de Francisco Albo y de Andrés de San Martín, que luego recogió Antonio de Herrera en su obra. Allí los pilotos hicieron un minucioso registro de latitudes, rumbos, cálculos matemáticos necesarios para trasladar observaciones astronómicas a situaciones geográficas. Al igual anotaron características geográficas, bajíos, ríos, islas, montaña, misteriosos fuegos, todo lo que les ayudaba a describir las tierras que iban pasando. Estos parcos documentos de trabajo, porque si los leemos, son muy repetitivos, son día tras día solamente anotando latitudes y estimando quizás una longitud terráquea. Pero eran precisamente, son los documentos que recogen el objetivo de la expedición. Determinar un derrotero, un rumbo, un viaje que fuera razonablemente seguro, que llegara a las islas de la especiaría y que otros barcos pudieran seguir. Por ello, la expedición estuvo dotada con un buen repertorio de instrumentos, y los documentos nos los explican en bello detalle. Tenían 23 cartas náuticas de pergamino hechas por Nuyo García, seis pares de compases, 21 cuadrantes de madera, algunos hechos por Ruiz Falero, seis astrolabios de metal, 35 agujas de marear, cuatro cajas grandes para guardar las agujas de marear, 18 relojes de arena. En otras palabras, tenían lo que llamaríamos hoy de state of the art, el equipo, los instrumentos absolutamente mejores y más necesarios para tal viaje. La preocupación central de la expedición fue el dar fe de que se había trazado su trayectoria, el derrotero, correctamente, que se habían utilizado todo lo que la ciencia tenía a su disposición, la ciencia náutica tenía a su disposición para dar este tipo de testimonio. Tanto fue así que Pigafetta, que nos da una de las historias del viaje, incluyó un tratado de navegación en su crónica del viaje, en donde recogió las técnicas utilizadas para calcular la latitud y estimar la longitud. No han llegado hasta nosotros la cartografía original del viaje, pero sí vemos que se empezaba a recoger y a integrar dentro del muy famoso padrón real. Tampoco han llegado hasta nosotros los mapas que se utilizaron inmediatamente luego de la expedición, pero sí tenemos testigos de cómo lo hallado durante la expedición fue integrándose gradualmente en la cartografía de la época. Vemos, por ejemplo, comenzamos en algunos de los mapas que están en el catálogo y en la exhibición, vemos una cartografía como esta de Vespucho, centrada en el mar Mediterráneo, donde ya se van desvaneciendo los perfiles de África hacia tierras desconocidas, estilo portolano, muy típico de la época, y vemos la diferencia con la cartografía que empieza a surgir ya durante la época de las expediciones. Aquí vemos la cartografía de Jorge y Pedro Reynel. Todavía no llegamos a sugerencias de la parte sur del continente sudamericano, pero ya rápidamente, ya podemos ver en la carta náutica de Duño García de Torreno en 1522, ya vemos el perfil quizás del fin del continente sudamericano, el Estrecho de Magallanes. El Planisferio de Castiglione de Diego Rivero, ya vemos claramente el estrecho dibujado, aquí vemos el detalle. Una cartografía muy particular donde vemos, que se reconoce como basada, como magallánica, basada en los testimonios de la época. Otro cosmógrafo asociado con la Casa de la Contrastación, Diego Rivero, en 1529, en este planisferio espectacular. Otro detalle, de nuevo la cartografía del Estrecho, Tierra de Patagones, y con su arte, claro, uno se ve la diferencia claramente, ¿verdad?, entre un mapa producido como un regalo, como un documento político, vamos a decir, versus uno ya sin mucho decorado, porque lo que importa, ¿verdad?, es el dato geográfico. Y seguimos al anónimo de Wolf Boodle, otro mapa también que detalla el estrecho. Y ya podemos brincar ya hacia el 1542, la labor del cosmógrafo asociado con la Casa de la Contrastación, Alonso de Santa Cruz, que ya empieza a detallar con mucho más, con perfiles distintos y nueva información, cómo luce el estrecho de Magallanes, este es de su islario general, nunca se publica y luego explicaré el por qué. Y ya la cartografía del cosmógrafo del Consejo de Indias, Juan López de Velasco, vemos delineado de nuevo el estrecho de Magallanes en este documento manuscrito, esto tampoco nunca se publica durante la vida de López de Velasco, y aquí vemos en el 1580 la cartografía de las Islas de Especiería. Así que vemos un proceso gradual de integrar este tipo de conocimientos. Pero siempre me sorprende cuando de repente ponemos aquí al mapa famoso de Abraham Ortelius, del 1570, y vemos un perfil del continente sudamericano un poquito extraño, a los chilenos les fascinaría tener tanto territorio, ¿verdad? Pero, ¿por qué dibuja así Ortelius si ya le vengo enseñando por lo menos 40 años de cartografía que tienen el perfil del continente sudamericano perfectamente delineado? Bueno, Ortelius era precisamente cartógrafo real de Felipe II, obedecía al mismo monarca, pero no tenía acceso a la misma información. Hacía los mapas más espectaculares precisamente de la Europa de su época, había aprendido de Gerard Mercado, pero no tenía necesariamente acceso a los puntos claves de la geografía del descubrimiento. Y vamos a hablar de eso dentro de un ratito. Así que vemos bien cómo los descubrimientos por los europeos de todo el globo terráqueo fue un reto precisamente para aquellos que tenían título de cosmógrafos, cuyo trabajo era precisamente recopilar todo este tipo de información. Aprendieron sus conocimientos de los manuales de navegación y los tratados de navegación del gran Pedro Núñez portugués, pero luego crearon aquí mismo en Sevilla un gran corpus de este tipo de manual de navegación, de manual de cosmografía, de cómo hacer una carta náutica, de cómo recopilar todo este tipo de información para que de los viajes llegara la información correctamente. Las coordenadas terrestres que tan minuciosamente habían anotado Francisco Albo y Andrés de San Martín no solo servían para dibujar un bonito mapa, como habíamos visto, sino que después se convirtieron en datos vitales para la navegación transoceánica. Y después del Tratado de Sorresillas, claro, de 1494, estas coordenadas llevaban también implicaciones geopolíticas. Aquí vemos un memorial que creo que está aparte de la exhibición de Hernando Colón, que es uno que también ejerció como cosmógrafo de la Casa de Contratación, al rey explicando lo difícil que resultaba hacer cálculos de longitud debido a la tecnología que había durante esa época. Sugiere quizás que se utilizaran eclipses lunares para hacer este tipo de investigación. Y vemos que aunque escribe esto en 1520, en esa década, no fue hasta los 1570 y pico donde precisamente se pone en marcha un proyecto que precisamente logra fijar las longitudes de todo el globo coordinado desde el Consejo de Indias. y hablaremos más adelante de ello. Desde los primeros viajes de Colón empezamos a ver la frustración de ciertos grupos, especialmente grupos intelectuales y políticos, ante la inexactitud de la información que llegaba. Llegaban muchos cuentos, llegaban muchas memorias, llegaban muchas narrativas. Y sencillamente vemos lo difícil que resultaba recopilar y extraer y valorizar tanta información contenida en ciertos relatos, en cientos de relatos, memorias, cartas de méritos y servicios, cartas de marear enmendadas por pilotos, algunos diestros, algunos no están diestros. A veces la intención era sencillamente dar a conocer, a veces la intención era desorientar. Y me gustaría pensar en todo este proyecto cosmográfico como piezas de un gran rompecabezas que llegaban completamente desorganizadas. Alguien llegaba de un viaje que lograba volver, otros nunca volvían. Y toda esa información llegaba como piezas. Y era precisamente la labor del cosmógrafo en organizarlas y hacer de todo eso, toda esa información, una visión coherente. Y ya no era coherente solamente del Caribe o de la costa de África, era hacer una visión global que fuera coherente. No podemos imaginarnos la magnitud de esa empresa. Y no es solamente ensamblar estos trozos y crear una composición que satisfaciera cierto criterio empírico, ¿verdad?, que fuera verdadera, sino que tenía que ser matemáticamente coherente y útil. Tenía que servir una razón de estado. El otro modelo al que me había referido antes es el modelo naturalista. Y aquí quiero utilizar el relato de Antonio Pigafetta como ejemplo. Su modelo es la literatura naturalista cortesana italiana del Renacimiento. En largos apartados, Pigafetta describió con detenimiento la situación geográfica, los frutos naturales, las costumbres de los naturales. En su dedicatoria nos informan que se preparó para el viaje. Y suponemos, debido a las referencias que hace, que lo que hizo fue leer a Plinio. En otras palabras, leyó un texto de hace 1.500 años para prepararse el viaje. Y claro, debe haber leído también las cartas del Gran Navegante y de Américo Vespuccio. Pero estaba trabajando con un modelo de historia natural muy antiguo. Y lo podemos ver en alguna de sus descripciones. Aquí vemos una, y no la voy a leer en detenimiento, pero donde habla de tres distintos tipos de peces, aunque son muy grandes, que hay mucho que se puede pescar. Pero que hay algo curioso, hay un pez volante. Un pez volante, ¿qué es eso? Un pez que vuela, que cuando se encuentra con estos otros peces más grandes, pues sale volando. Y nos dice, salte inmediatamente fuera del agua y vuela mientras tiene las alas mojadas. Las alas mojadas, más allá de un tiro de ballesta, que puede ser 100 metros, una barbaridad. Así que todavía en sus descripciones existe la intención de crear analogías, de ser un poco fantástico, de llamar la atención, de describir el mundo no solamente exactamente como era, sino a lo mejor un poco más allá. Aunque, claro, el realismo de Pigafetta en su tratado es bien conocido. Como parte de lo que escribe, nos da el primer mapa del estrecho de Magallanes. Él no era ningún cartógrafo para nada. Pero sabe que el tipo de texto que él está presentando utiliza cartografía. No una cartografía precisa, no una cartografía que va a poder utilizar un marinero para llegar allá, pero una cartografía que orienta al lector y al texto. El lector sigue leyendo un texto y puede seguir, siguiendo los modelos clásicos del periplo, puede seguir el itinerario del navegante imaginando todas estas islas que van conociendo ellos en secuencia. Así que es otro tipo de cartografía. No es la cartografía precisa, matemática, quizás de un piloto o de un cosmógrafo, pero es una cartografía que va con precisamente una descripción de historia natural. Este tipo de cartografía persiste en la tradición de la casa de contratación y del archivo de Indas por muchas décadas. De lo que no queda duda era que la expedición había encontrado particularmente en las tierras del estrecho gentes nuevas, gigantes con tatuajes, gente que no se conocía. Y sabemos que dentro de la tradición de historia natural pliniana, estos tipos de maravillas eran de esperarse. Tenían que haber maravillas en la naturaleza. Era parte de lo que tenía que haber. Cosas extraordinarias. Y Pigafetta nos lo relata. Y siempre apuntar a lo que dice, frases como yo he visto. Dicen lo que lo han visto. Siempre el testigo ocular. Yo lo vi. Yo lo vi. Y me tienen que creer porque yo lo vi. Y eso es una parte integral precisamente de la ciencia de la época. La de Pigafetta era una realidad empírica de primera mano, pero también llena de maravillas. Les resultó difícil apartarse demasiado de las convenciones de la tradición de historia natural antigua. Y no faltó que las descripciones etnográficas de Pigafetta resonaron dentro del imaginario europeo casi inmediatamente. Por eso oímos en la famosa obra teatral, la tempestad de William Shakespeare, que el monstruo caliván de aquella isla maldita de donde se sitúa la obra, grita al dios, sé de vos. Sé de vos. Sé de vos. ¿De dónde sale esa palabra? La palabra la escribe Pigafetta. Cuando Pigafetta incluye un diccionario de las voces que oye de los habitantes de las tierras patagónicas, una de las palabras que dicen es sé de vos. Y Shakespeare la copia inmediatamente idéntica del texto. En otras palabras, esa manera de conocer lo nuevo. De aquí alguien ha dado testigo presencial de una gente que cree en unos dioses muy distintos. Lo van incorporando en la mentalidad europea. Por eso las maravillas son parte de cómo se ve el mundo en el siglo XVI. Finalmente, vamos a llegar al modelo comercial, quizás el más conocido. Y aquí me voy a referir a las obras de Maximiliano Transilvano y las décadas de Pedro Mártir. En estos casos, los textos nos ofrecen descripciones detalladas de plantas que producen frutos comerciales. El mercado europeo, como ustedes saben, reclamaba especies y estas por el momento solo se encontraban en Asia. No se había saciado tampoco el hambre del oro con los descubrimientos de Colón. Recordemos que esto es antes de la conquista de México. Pedro Mártir se detiene varias veces a describir dónde se podría encontrar más oro. Y aquí en esta cita nos relatas. Hay estas islas donde nos señalaron los naturales apuntando a otra isla aún más lejos, donde dice que tienen oro, donde se cogen pepitas de oro como del tamaño de una avellana o poco menos. Y desprecian, ellos las desprecian, las demás, las más pequeñas, como de ningún valor. En otras palabras, unas tierras llenas de riquezas. Pero no solamente las riquezas tan obvias como el oro, sino, claro, de las especies. Y aquí Maximiliano Transilvano nos da esa otra perspectiva del modelo comercial. Críanse árboles de clavos entre los peñascos y tierra frausa. En otras palabras, ¿dónde se cría el clavo? Y hay tanta espesura de ello, que hay grandes selvas de ese tipo de plantas. Y me fascina esta frase. Es un árbol de los clavos muy semejantes al laurel. Eso es típico de la historia natural, vamos a llamarlo la botánica de la época. El ver cuán similar es. Pues, si es parecido a un laurel, a lo mejor crece donde crecen los laurels. A lo mejor lo podemos traer a otras tierras más cercanas. Lo podemos cultivar aquí o allá. O es tan parecido. O es un laurel o no lo es. Todo este tipo de trabajo botánico, y ya vemos desde Maximiliano Transilvano, que claro, no era ningún botánico, reconoce que ese tipo de trabajo botánico se tiene que llevar a cabo. Él escribe cómo es, al cardenal de Salzburgo, le manda ejemplos de lo que han traído en la NAO Victoria. Y le manda canela, nueces moscadas, más clavos, ejemplos materiales de que en verdad este viaje ha resultado, ha llegado como evidencia. Le manda estos ejemplos como evidencia de que en sí el viaje ha resultado efectivo. En décadas subsiguientes, sí sabemos que los viajes se acercaban a la corte a traerles novedades botánicas a gente como Andrés de Laguna en el Jardín de Aranjoes. Esto ya es años más tarde. Y Andrés de Laguna nos recuerda muy bien que estos son ejemplos de plantas de los cuales ni Dioscorides ni Galeno, según consta, hicieron jamás mención. Eso es cosa completamente nueva. Eso es algo completamente nuevo. No sabemos precisamente si esos ejemplos de productos naturales que llegaron con el cano fueron investigados, vamos a decirles, científicamente. Sí sabemos a través de Maximiliano Transilvano que se mandaron ejemplos a toda Europa. Pero no sabemos si alguien en verdad, diríamos, los estudió del lado de acá. Pero ya para la mitad del siglo XVI, sí se estudiaba sistemáticamente los productos comerciales que se traían de las indias. Luego aquí en Sevilla, a casa de Nicolás Monarde, se dirigían viajeros con animales y plantas de ultramar desconocidas en Europa. Allí el ilustre médico las estudiaba, sus propiedades medicinales, escribía tratados sobre ellas. Fue en Sevilla donde vino Francisco Hernández, luego de su viaje de expedición a México, donde intentó concluir su historia natural de la Nueva España. Y donde también ya para los 1570 se dio cuenta de que hacían falta taxonomías nuevas para describir la botánica. Y que precisamente resulta en el caso de México fascinante que en el lenguaje mexicano de Nahuatl, el nombre de la planta era un binomio que la describía físicamente y describía su esencia medicinal principal. Y se da cuenta que existe ya en otro lenguaje la taxonomía ideal para clasificar plantas medicinales. Y claro, vuelve a Sevilla con ese tipo de conocimiento y la obra para mí es un ejemplo de inconmensurabilidad, ¿verdad? Ya estamos cruzando culturas de una manera tan radical que les resulta el imposible y también por otras razones completar ese proyecto. Así que espero que viendo estos tres tipos de modelos de conocimiento veamos el tipo de reto que la circunnavegación y la verdadera globalización de conocimientos de la naturaleza conllevaba a la mente europea del siglo XVI. A inicios del siglo XVI, los primeros experimentos de conocimiento surgieron en los campos, como había dicho, en la geografía, la cartografía y luego la botánica. Ya vimos cómo esta información llegaba a la casa de la contratación a través de rudos derroteros de pilotos en cartas náuticas manchadas por sal de mar, punzadas cientos de veces por los compases durante largos viajes. La información también circulaba de manera oral a través de conversaciones y cuentos de marinos y en una que otra memoria escrita. ¿Cómo transformar toda esta información tan desigual, tan desorganizada, en un único mapa, en un padrón real? Tal fue el reto científico que asumieron los cosmógrafos y pilotos mayores que trabajaron en la Casa de la Contratación, en el Consejo de Indias, y los cartógrafos que ejercían su arte en pueblos ibéricos durante la segunda mitad del siglo XVI. Estos oficiales debatieron sobre cuáles eran las mejores técnicas para determinar la longitud y experimentaron con nuevos instrumentos de varia invención. El padrón real llevado por la casa se constituyó en el repositorio en el cual se iban acumulando las coordinadas que daban nuevos perfiles a islas y a continentes. ¿Cómo describir un nuevo mundo? Hay varios ejemplos. Uno de ellos, muy conocido, el de Gonzalo Fernández de Oviedo, hacer una obra magna, una gran obra que tratara de abarcarlo todo, que se sienta Gonzalo Fernández de Oviedo en los 1530 a hacerlo. Pero es un conocimiento que caducaba rápidamente. Hay un memorial que recoge mi libro donde dicen unos ministros de Estado quejándose, pero es que nombramos a alguien de cosmógrafo y se nos mueren antes de que terminen de escribir el libro. Hay tanto que escribir que nunca, nunca terminan, nunca terminan. Y así no se puede gobernar, ¿verdad? No podemos siempre estar esperando una década para que alguien termine un libro. Así que se tienen que desarrollar unas técnicas más rápidas, unas técnicas más eficientes de organizar este tipo de datos. Y esto da paso a mi manera de ver el proyecto de 1577, el cuestionario de Indias. Son unos cuestionarios que publican el Consejo de Indias. Los recopila el cosmógrafo cronista real, Juan López de Velasco. Sus 50 preguntas se mandan a todas las dependencias de ultramar. Y son preguntas que hay en esta tierra. ¿Tienen río? ¿Qué se cultiva? ¿Qué hay de valor? ¿Dónde queda? ¿Quién vive? ¿Qué medicinas tienen los naturales? ¿Tienen médicos? ¿No tienen médicos? ¿Cómo se curan? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? 50 fascinantes preguntas. Que la idea era sencillamente recopilar esta información rápidamente. Que no caucara. Que siguieran enviando cuestionarios periódicamente. En vez de sentarnos a esperar que alguien terminó una obra magna. Hacer estas preguntas. El corpus. Y han llegado hasta nosotros 200 contestaciones al cuestionario. Es verdaderamente uno de los corpus geográficos. Son un patrimonio mundial verdaderamente porque nos dan un vistazo de la empresa de Indias en un momento muy particular. Y donde se pueden ver muy claramente las diferencias de cómo se va creando el Imperio de Ultamar. Una de las cosas que López de Velasco pone en marcha es precisamente esa propuesta que Hernando Colón había hecho en los 1520. Y coordina un proyecto de observación astronómica mundial. El primer proyecto de observaciones coordinadas astronómicas de escala a escala global. Y es un proyecto donde sabiendo que venían una serie de eclipses lunares. Que se creara un instrumento muy sencillo. Cualquiera lo podía construir. Yo lo he construido. Así que es bien fácil. Y donde se podía observar un eclipse lunar. Hacer ciertas marcas sobre un plano. Y esto es uno de los documentos originales que sobreviven. Están aquí en el archivo. Y si todo el mundo observaba el inicio y el final del eclipse. Marcando las sombras. Claro, los ángulos iban a variar. Depende de dónde en el planeta se observaba. Porque el eclipse ocurre en un momento de sincronización. Y se podía determinar. Yo lo he calculado. A más o menos casi uno o dos. O hasta tres grados de precisión de longitud. Algo que era imposible con ninguna otra técnica. Imposible ese tipo de precisión con ninguna otra técnica. Y llegan. Llegan las observaciones astronómicas. Y el proyecto yo diría que aunque no. No, digamos, mucha gente se equivoca y hace las observaciones mal. Pero sí se llega a fijar en los mapas ciertas coordenadas de longitud que eran críticas. De nuevo, solucionar esos proyectos, esos problemas que conllevaba toda esta avalancha de conocimiento. Y solo quiero terminar con ver la perspectiva desde Sevilla. Donde llegaba precisamente este conocimiento. Y sabemos que los marineros se acercaban a la casa de Nicolás Monardes. Le traían cosas. Él citaba según dicen. Recopilaba la información del viajante y luego hacía sus propios experimentos. Y claro, eso es un punto de inflexión en la ciencia crítica. No solamente el recopilar lo que dijo el testigo presencial, sino luego experimentar, como hace Nicolás Monardes, aquí en Sevilla, sobre si lo que me han dicho está verdaderamente, es verdaderamente correcto. Conocer nuevas plantas, ver si tienen las mismas propiedades medicinales que dicen que tienen ultramar. Las tienen cuando crecen aquí en Sevilla o en otros jardines en España. Quiero terminar solamente con un detalle. Y es referirme al tema este de la ciencia secreta. Todo este conocimiento, claro, lo llamamos hoy científico. Y hoy día tenemos una visión de la ciencia, que la ciencia es algo que se comparte. Si alguien descubre algo, debe ser patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Que es algo universal. Pero tenemos que tener en mente que tanto de este esfuerzo que vengo describiendo hoy de historia natural, de cartografía, de cosmografía, eran secretos de Estado. Eran, tenían un valor político, tenían un valor comercial. Y la intención, ya comenzando en los años 1540, es de resguardar este conocimiento, de mantenerlos para beneficio de la corona. Y porque es parte del patronato del rey. Así que vemos como, por ejemplo, Francis Drake, cuando en el 1577 cruza por el estrecho de Magallanes, que se creía nadie lo conocía. Drake lo cruza, sube por la costa pacífica del continente sudamericano. Y crea, 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 crea tremendo desarreglo. Y la idea es, rápidamente hay que fortalecer el estrecho. Hay que quitarle, hay que cerrarle la puerta a esas otras potencias que quieren invadir lo que se ve como territorio, territorio español. Y rápidamente vemos, por ejemplo, como se manda una expedición, Sarmiento de Gamboa, precisamente hacer una nueva, reconocer el estrecho de Magallanes de nuevo, utilizando técnicas más modernas. Y rápidamente el cosmógrafo del Consejo de Indias, López de Velázquez, se da cuenta que él ha estado haciendo pequeños mapitas para orientar a los miembros del Consejo de Indias, que ninguna había estado en Indias, de cómo era la geografía de ultramar. Y se da cuenta que esta información no puede estar circulando. Y rápidamente le escribe al secretario y el rey que conviene al servicio de su majestad. No se pierdan ni trasladen sin licencia del Consejo de Indias. En otras palabras, no se trasladen sin licencia del Consejo de Indias. Es lo que yo llamo el equivalente a un sello de top secret. Y hasta esta cautela no satisface al rey y el rey lo manda a recoger todos estos manuscritos. Dice, no, no, es que no los podemos dejar por ahí. Tienen que estar en un cajón sellado, un cajón de tres llaves, sellado para que nadie los pueda tocar. Y esto trae unas consecuencias serias para el desarrollo de la ciencia. Todo este esfuerzo cosmográfico, cartográfico, de exploración, es secreto. Monardes, historia natural, todo ese tipo de cosas sí circula, pero no las relaciones geográficas. No en verdad el detalle importante. Eso es secreto de Estado, eso se queda aquí. Y cuando los historiadores se sientan a escribir la historia de la ciencia, la ciencia de los orígenes de la ciencia moderna, estos esfuerzos sencillamente se ignoran, no se conocen. Y no formaron parte de lo que llamamos el origen de la ciencia moderna. Y creo que es omitir algo muy importante que precisamente surge a raíz de estos viajes de exploración. La política del sigilio no dura mucho tiempo porque en verdad es imposible esconder un hemisferio. Es imposible esconder un continente. Se trató por muchos años, pero es imposible. Y ese famoso mapa que vimos manuscrito que López de Velasco le pone el de mejor convenga que no se distribuya, a poco menos de 30 años lo vemos impreso en la obra de Antonio de Herrera. Ya para esa época ya eso se podía compartir, ya eso se podía saber. Así que solo quiero cerrar con una observación. Pero los experimentos de conocimiento que venimos discutiendo, que tuvieron lugar en España, a raíz de la primera globalización, no pasaron desapercibidos en el resto de Europa. Lo pueden haber ignorado los historiadores modernos, pero no los contemporáneos de su época. Los modelos ensayados en España respecto a cómo interpretar la naturaleza y los naturales de tierras lejanas fueron adoptados por otras potencias europeas para competir mejor con los reinos ibéricos por el dominio de la ultramar. Franceses e ingleses aprendieron las técnicas de navegación astronómica gracias a los manuales de Martín Cortés y Pedro de Merida. Franceses Bacon se informó bien sobre los proyectos de la Casa de Contratación e hizo propuestas a la reina Isabel II de cómo crear un organismo similar en Inglaterra. Y en su instauración magna, articuló un plan maestro para la renovación de la ciencia, bien lo conocemos, cuyo paso inicial era recolectar conocimiento de la naturaleza utilizando testimonios oculares y observaciones empíricas, información recolectada de todas las partes del mundo. Es casi un preci de lo que se venía llevando a cabo en la Casa de Contratación. Y no fue coincidencia que al él escribir su utopía de la ciencia, la Nueva Atlántida, donde él recrea una nueva sociedad basada en conocimiento científico, y nos escribe en el 1627 que los habitantes de aquella isla de la Nueva Atlántica hablaban español. Muchas gracias. Bueno, pues debemos agradecerle a la profesora Portuondo que haya permitido que la arranquemos de la John Hopkins al vuelo, porque ha ido a Alemania, la hemos traído, ha sido una operación logística casi tan complicada como la vuelta al mundo. No, bueno, ahora ya es más fácil. Y la hemos conseguido arrancar de Alemania y le debo dar las gracias, porque es un poco paliza para ella, porque ha venido hoy y ya mañana tempranito tiene que coger el avión. Así que vamos a hacer un breve turno de preguntas y vamos a hacer un recorrido por la exposición. No vamos a hacer el relato de siempre, sino vamos a procurar hacer algo más centrado en lo que ella ha explicado y de tenernos una pieza en concreto. Pero si tienen ustedes alguna pregunta, aquí tenemos la herramienta de tortura. Pregunten porque en una clase, cuando yo termino de dar la lección y nadie me hace preguntas, mando un quiz, mando un examen. Ante todo, gracias por la exposición. Me ha parecido fantástica, entusiástica. Ha nombrado usted tangencialmente a Américo Vespucho. Me gustaría saber brevemente, porque evidentemente no pretendo que me dé una amplia respuesta, pero sí brevemente, la opinión del personaje y la trascendencia del mismo. Porque yo sigo sin entender por qué fue nominado piloto mayor en la Casa de India. Gracias. Sí, eso es una magnífica pregunta. Aquí hay en la sala alguien que sabe más de eso que yo, pero es una situación curiosa, es un momento político, ¿verdad?, en que se necesitan ciertos conocimientos. Y en esas épocas muy tempranas, vamos a decir que se está desarrollando ese tipo de conocimiento cosmográfico aquí en Sevilla. No hay mucha gente que sepa. Y vienen de todas partes del mundo, no solamente viene Américo Vespucho, sino que después vienen los cabotos y otra gente. Se reúnen aquí y se vuelve, durante esas primeras décadas del 16, son posiciones pagadas que se negocian a ver quién la puede cumplir mejor. Luego se vuelve muy claramente que prefieren gente de España. Ya después de los cabotos, de que sirven aquí, se van para allá, vuelven, ya era mejor sencillamente que no fueran en un extranjero que podíamos ya considerar extranjero. Sí, ahora. Buenas tardes. No ha hecho usted referencia a la posible influencia de la Iglesia Católica en el ocultamiento de ciertas informaciones. ¿Es que no se dio o es que todavía estaba muy incipiente la reforma y no se había todavía incidido en este tipo de cuestiones? Gracias. Sí, lo veo como dos problemas muy distintos. Durante el siglo XVI vemos muy poco tipo de lo que llamaríamos censura eclesiástica, este tipo de documentos. Sencillamente no era, pasaba desapercibido, no era, no se veía como teológicamente problemático. Eso son, y como me he centrado en el XVI, pues verdaderamente no viene, no influye durante esa época. Ya en el XVII las posturas se ponen un poco más rígidas, surge todo el problema del copernicanismo, etc. Pero es raro, y aquí me remito al trabajo de José Pardo Tomás, que ha escrito un libro precioso, Ciencia y Censura, donde mira a la censura eclesiástica, a los trabajos científicos emanados de España, y toca muy poco material verdaderamente, lo que llamaríamos científico. El problema con las teorías de Galileo y de Copérnico y luego de Galileo es, si acaso, una excepción, y claro, eso ya sucede en el XVII. Así que en el XVI, pues no tanto. Se censuran historias, eso la censura el cosmógrafo del Consejo, por problemas políticos. Escribí una historia sobre las guerras civiles del Perú, eso resulta problemático políticamente, así que esas historias se recogen y se ponen en el cajón de tres llaves. Pero no porque el contenido, lo que llamaríamos científico, era material de censura eclesiástica. ¿Usted cree que en el resto del mundo se está celebrando con la importancia que tiene este quinto aniversario? Ojalá, pero yo diría que no, como vivimos en los Estados Unidos, ha habido menciones, claro, sobre la circunvalidación, pero no, no con el entusiasmo, y creo que eso es natural, claro, con el entusiasmo que hay aquí en España, el país que dio origen al proyecto. A ver si llevamos la exposición a Estados Unidos. A ver si la llevan, porque es parte porque hice el comentario historiográfico. Sencillamente hay una narrativa sobre la ciencia, donde la ciencia en pie es la ciencia moderna, hay que esperar a Francis Bacon y a Galileo, y nos estamos perdiendo precisamente todo lo que sucede, tanto que sucede en el siglo XVI, que crea, yo creo, que la base para que surja una ciencia moderna. Y hay que recapacitar y estudiarlo mucho más y pensarlo mucho más a fondo de lo que creo que de lo que se hace y se ha venido haciendo. Otra pregunta, ya al fondo. Bueno, muchísimas gracias por la magnífica conferencia, siempre un gusto escuchar a la profesora Portuondo, que una pregunta es sobre lo que comentó respecto a las relaciones geográficas y como patrimonio importante en la humanidad. Y lo estaba pensando en paralelo a como fragmentos de cartografía, pero en ese caso de relaciones. Y, bueno, ¿qué accesibilidad tienen esos fragmentos hoy en día? ¿Hay ideas de hacer, digamos, compilaciones, nuevas ediciones, etcétera? O sea, ¿hasta qué punto es ese patrimonio, digamos, accesible de la manera que están haciendo accesible el viaje de Magellan, gracias a esta exposición y ciclo? Sí, me estás dando por… El Corpus de Relaciones Geográficas es… vaya, se ha publicado, pero en ediciones distintas. La mayor parte se publicó en México en el 1954. De allá para acá se han descubierto cosas nuevas, hay nuevo que decir. Y falta verdaderamente un proyecto que las recopile todas y haga una edición moderna del Corpus. Ahí precisamente estoy en Berlín porque estoy parte de una conferencia donde están comparando las relaciones geográficas de en días estas del 1577 y luego del 84 y del 1603 con un proyecto similar que tenía el Imperio Chino precisamente durante esa misma época. Dos proyectos no se conocían, pero ambos imperios estaban tratando de solucionar este problema de cómo reconocer, cómo conocemos nuestros imperios mejores. Y es un ejemplo de cómo en distintas partes del mundo el problema que conlleva manejar, gobernar, explotar, claro, grandes partes del territorio, cómo se maneja ese conocimiento. Y estamos experimentando modelos conceptuales de cómo tratar históricamente de crear una manera de comparar proyectos que no se conocen, pero que ocurren al mismo tiempo y surgen de unos mismos problemas. Yo no sé nada de chino, así que voy a aprender mucho esta semana en Berlín. ¿Alguien más? Bueno, hay una más. Hay una más. ¿Le damos? Solo una última preguntita, porque ha destacado el tema de la ciencia secreta, pero quería saber si tenía un ejemplo de noticia falsa, ¿no? Una noticia que se difundía por los científicos, sabían que era falso, pero para los enemigos, ¿no? Algo así. Gracias. Yo creo que había mucha, lo que llamamos en inglés, misinformation. Oh, fake news, ¿no? Deja ver, así de momento no puedo, no me surge un ejemplo, pero tenemos sencillamente las contestaciones del cosmógrafo que le dice, eso no se puede mandar a Orteleo, esto sí, esto no, esto sí, este tipo de negar acceso, más que de plantar información incorrecta, aunque para eso lo que hay que leer son las informaciones de méritos y servicios de todo el mundo que había servido al rey y haciendo sus relaciones, lo que habían descubierto, ahí es donde hay bastante falsas noticias. Yo me voy a permitir dar una fake news que aparece en el documento que ha citado allá antes, que ha enseñado, de Hernando Colón. Eso es un informe que hace cara a la negociación con los portugueses, cuando ya ha regresado la expedición, la Junta de Elba de Badajoz, Hernando Colón, el hijo del almirante, que es uno de los expertos, en ese documento lo que viene a decir es, los portugueses nos van a decir, nos van a utilizar estos argumentos y nosotros, no con criterios científicos, con criterios políticos, nosotros vamos a utilizar esta otra medida porque nos conviene para decir que el mundo es así de grande o asado y que el meridiano, el contrameridiano que establece el sector de sillas, pues indica que las Molucas son nuestras. Y los portugueses hacían lo mismo, lógicamente. De manera que esto está a la orden del día. En la exposición vamos a ver, nada más entrar, el Atlas Miller, que es un mapa, como decía ella, de propaganda, no un mapa de navegación, que es un mapa que no hemos expuesto la lámina, sino hemos puesto un grafismo encima de una puerta donde lo que se pretende transmitir con ese mapa es que la única ruta posible por mar hacia la Isla de la Especia es la portuguesa porque América se une con la Antártida, básicamente. Y no hay manera de pasar al otro lado. De manera que, es decir, la ciencia, y ahí diciento de... María Portón dice, bueno, aquí no es... Bueno, secreta la ciencia sigue siendo, muchas cosas no nos llegan. Ahora sí, hombre, hay mucho más común. Pero la Guerra Fría fue un ejemplo de... Sí, sí, de ciencia. De ciencia secreta también, porque al fin y al cabo la ciencia, igual que la historia, pues sirve al poderoso al que paga la factura. Es cierto. ¿Cierto? Muy cierto. Pero bueno, estamos mejor que hace 500 años. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir a la exposición y allí le pueden hacer allí preguntas de un tono más informal a María. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.